El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hoy escribimos una nueva página de esperanza para Colombia. Gracias al gobierno del cambio, la reforma pensional es una realidad. Con el apoyo del Congreso, hemos alcanzado una de las conquistas sociales más importantes de la historia del país. A partir del 2025, en el campo y en la ciudad, a lo largo y ancho del país, todas las generaciones, todas, podremos finalmente mirar al futuro con esperanza y tranquilidad, pues tendremos una vejez digna garantizada. Esta es la Colombia que soñamos y es la Colombia que estamos construyendo. Una donde pensionarse es una realidad. Comisión de Regulación de Comunicaciones Especial electoral en Colombia. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Significa esto, si se corroboran estas cifras, que la Guajira ya no es el departamento de Colombia con mayor tasa de mortalidad infantil. Ya no es menos malo. Y lo hicimos nosotros con este tipo de nuevas ideas y lo hicieron ustedes, muchachas y mujeres, yendo y esforzándose bajo el rayo del sol, que sé cómo es. Con los medios que tenemos, que cada vez deben ser mejores, la Guajira sí se puede cubrir en todo su territorio, si están los medios, lo hicieron. Y con salud hemos determinado que la articulación debe ser hasta que la meta, mucha esa meta es para superarla. O sea, nosotros tenemos que llegar, ojalá, a un hambre cero en el país, en un país como el nuestro. Y entonces en esa medida seguimos trabajando. Cuando consideramos que esa reducción de la mortalidad que la muestran las cifras de cierre del año pasado y las cifras de avance que llevamos en este año, pues nos está dando ya un patrón claro de actuación. Muy importante, el gobierno del señor presidente Gustavo Petro logró disminuir en un 30.9% la mortalidad por desnutrición en menores de cinco años. Y llegó a unas cifras muy importantes, especialmente del 51% en la Guajira en estos dos últimos años. Un esfuerzo muy grande que está complementado con la presencia de todo el gobierno, ¿cierto? El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda para el Agua, Agricultura para la Comida, el tema de Bienestar Familiar para hacer control. En la Guajira, por ejemplo, se tiene un número muy importante de vigías que están permanentemente en el territorio de las UCAS, que se llaman, ¿cierto? Que están en casi todo el territorio. Nosotros tenemos los equipos básicos que están participando de manera muy importante. 69 equipos exclusivamente en los cuatro municipios más al norte, que son Río Bacha, Maicao, Manaure y Uribia. Y especialmente en Uribia, en donde ya estamos trabajando de la mano con los Guayú, para conformar también equipos básicos que tengan ya personal muy importante. En este caso, en la extrema Guajira, con 150 personas que se convierten en los coordinadores y que al mismo tiempo están llegando los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los odontólogos, los trabajadores sociales. El derecho humano a la alimentación pasa por la reducción de la mortalidad por desnutrición, que es uno de los ejes iniciales con los que arranca, pero va hasta todo lo que implica las zonas de recuperación nutricional y la posibilidad de tener en el país una meta que es hambre cero, que es como la hemos llamado. El presidente lo tiene muy claro. Los niños desarrollan todo su sistema nervioso central, periférico, durante los primeros cinco años y especialmente en gestación. Y durante los primeros cinco años. Una población bien nutrida, una población que tiene un desarrollo importante, bien nutrido, bien atendido, bien educado, es una nueva generación. Es una generación que va a catapultar a Colombia y lo va a poner en los primeros sitiales mundiales. Entonces, ahí está la riqueza de este país. Tenemos unos niños y unas niñas que tenemos que cuidar, unas madres que tenemos que cuidar. Y entonces, por eso se necesita fundamentalmente atender ese renglón importante en la vida del ser humano, en el desarrollo psicosocial y neuromuscular, porque también todo lo que es el cuerpo humano se desarrolla desde el momento de la gestación, en el momento que se concibe durante esos nueve meses y durante los primeros cinco años son vitales para cualquier ser humano. Y ahí es donde el presidente tiene el absoluto conocimiento, porque lo ha estudiado, porque sabe. Y por eso no se puede dejar ningún niño sin la atención que se merece durante todo este tiempo fundamental. No estaba comiendo bien, entonces pasaron las señoras por allá, entonces yo le pedí el favor, de que hicieran el favor y me la pesaran, porque yo la miraba como... y ahí verdad, ellas hicieron el favor y me la pesaron, me dijeron que le tocaba presentarme acá con ella, porque estaba en riesgo de desnutrición. Eso fue lento, pero porque a poco a poco, primero empezaron a darle las porciones de a poquita, las raciones de a poquita, como para que ella fuera... y ahí le daban un sobresito. Como un mani, se le daba eso y poco a poco, poco a poco, entonces ya a los... ahí se le dio ya la ración completa, ya se le daba la ración completa. Prima que todo me brindaron confianza, mi esposo no quería, pero entonces la mamá yo decidí metirlo. Me brindaron confianza, verdad, todos hablaron conmigo, me sentí cómoda y decidí dejarlo aquí. La verdad es que el niño, mientras estuve aquí, me lo trataron demasiado bien, todos eran demasiado lindos, el niño se colocó cada día, la gente se sorprendía porque el niño ve a gordo, el niño salió hermoso. Tenemos que seguir haciendo los barridos territoriales, los equipos de respuesta inmediata y también todo lo que hacemos nosotros como Bienestar Familiar. Ahí hemos creado lo que nosotros llamamos un circuito de respuesta corta para los casos de riesgo y de mayor y de desnutrición aguda, de manera que los niños no fallezcan por esta enfermedad prevenible. Sin embargo, hemos encontrado muchos más, o sea, el riesgo ha aumentado, la detección ha aumentado porque estamos haciendo unos barridos territoriales muy fuertes y porque también la comunidad nos reporta, creamos hasta una línea de reporte especial de WhatsApp que nos permite dar una respuesta más rápida y una mortalidad más baja. Es un trago supremamente importante, se han determinado un número de departamentos muy claros en donde encontramos hoy cifras importantes de muertes por desnutrición, Guajira, Pichada, Chocó, Antioquia, todos estos diferentes departamentos, ¿no es cierto?, Guainía, Puerto Iniria, ¿cierto?, también por ejemplo Nariño, la zona del Pacífico, la zona del Catatumbo, están muy detectados esos departamentos en donde debemos actuar. Pues la estrategia integrada está funcionando muy fuerte en Guajira, el hospital de Maicaba es el que nos ha movido muy fuerte esta articulación intersectorial, pero ya firmamos 36 convenios con hospitales públicos donde arranca el modelo integrado. Vamos a tener muy fuerte la zona de Comaribo, bueno, en esos 36, ya tenemos 36 territorios cubiertos directamente con los hospitales públicos en trabajo articulado con ICDF, donde esperamos resultados muy fuertes en la instalación del Comité de Emergencia del Chocó. En el Chocó tenemos ya una acción articulada también con MAPA, con toda la territorialización que nos permita dar una respuesta integrada, ahí tenemos unas circunstancias variables distintas sobre potabilización de agua, diferentes a las de la Guajira, Bichada también entra dentro de ese plan y bueno, los 36 hospitales públicos que ya firmaron con nosotros entran a materializar esto en territorio. y por supuesto una integración entre el Instituto de Bienestar Familiar y nuestros hospitales con el fin de que apenas nosotros con los equipos básicos, que este año esperamos sean 10 mil equipos básicos, por eso representan, 10 mil equipos básicos representan 80 mil funcionarios, 10 mil médicos, 10 mil enfermeras jefes, ¿cierto? 40 mil enfermeras auxiliares, estamos hablando de un número supremamente importante de odontólogos, de psicólogos, de nutricionistas, en algunas partes también equipos para jóvenes en paz, para jóvenes en paz y por el otro lado también especialistas, especialmente pediatras, ginecólogos, obstetras, medicina interna para atender esos tres grupos que son fundamentales, los niños y las niñas y las madres y al mismo tiempo también los adultos mayores. Muy importante en Aguajira, el Ministerio de Vivienda y haciendo pozos, haciendo ecoductos, el Ministerio de Agricultura generando posibilidades de cultivos en zonas difíciles, comprando esas cosechas para poder hacer comida, hoy ya tenemos un producto ya especialmente que es muy nutritivo, que sale de los productos que se producen, por ejemplo, en la Baja Guajira o en sitios en donde, por ejemplo, hay un fríjol que es muy especial en la Guajira que tiene un alto contenido proteico, entonces todos esos productos se están haciendo ya unas mezclas para suplantar la bienestarina, utilizando productos de nosotros y permitiendo entonces que los campesinos también puedan vender sus cosechas. Una vez detectado, tiene que ir al hospital, tiene que la EPS dar el tratamiento, pagar por esos tratamientos y al mismo tiempo continuar apoyando con los alimentos especiales que se necesiten. O sea que ahí también integramos y están integradas, por supuesto, las EPS de todo el país en estos proyectos fundamentales. Tener ahí a la Superintendencia de Salud sentada ha sido fundamental esa articulación en territorio. Porque la Superintendencia tiene que estar controlando que la EPS esté cumpliendo. Nosotros necesitamos hacer los diagnósticos y especialmente las advertencias tempranas, ¿no es cierto? Por eso ahora parece que aparecen más niños con desnutrición, sí, por supuesto, porque entonces estamos llegando con nuestros equipos y con todo este trabajo que está haciendo el gobierno en una forma transversa, ¿no es cierto? Los vigías del Instituto Nacional de Salud, toda la gente de bienestar familiar, los equipos básicos del Ministerio de Salud, las juntas de acción comunal integradas, las secretarías, con sus equipos también de caracterización a través del PIC. Bueno, nosotros estamos llegando a diferentes territorios donde nunca se había llegado con dos estrategias. Una, las mismas comunidades nos aliamos con ellas, ¿no? Comunidades que nunca habían sido aliadas con ICBF ahora están trabajando con nosotros y están trabajando en generar esos sistemas de cuidado comunitario. Ahí tenemos territorios del Putumayo, del Baupet, del Amazonas, y bueno, seguimos avanzando. Y la otra, a través de potenciar unidades de búsqueda activa y unidades móviles. Nosotros tenemos unas unidades móviles que son muy efectivas, que operan en temas de territorios muy alejados, pero también afectados por el conflicto armado. Tenemos unidades de búsqueda activa y esas unidades llegan a estos territorios a tallar, pesar, identificar, entregan bienestarina y hacen como esa primera aproximación. Si la situación en el territorio está muy compleja, esta unidad se puede quedar hasta 20 días trabajando con la comunidad y reportando información para poder establecer servicios en esas zonas. Creo que esas unidades móviles son muy efectivas y, bueno, nos van dando resultados. Entonces ya comenzamos a lograr diagnosticar a tiempo a muchos pacientes que pronto podrían pasar desapercibidos, en donde no tuviéramos toda esa cantidad de gente yendo a los sitios más remotos y más abandonados del país y en los mismos cascos urbanos en donde hay también situaciones de pobreza y hay situaciones de miseria que implican un importante tema de desnutrición. Recordemos que aquí solamente en Bogotá hay un 27% de personas que solo comen una vez al día y la mayoría de ellos son mujeres, mujeres que, estoy seguro, se quitan la comida para dársela a sus hijos. Entonces, recordemos que también son en todas estas grandes urbes que también allá tenemos que estar nosotros. En esa meta de mortalidad por desnutrición estamos muy aliados con el sector salud. Somos realmente casi que la primera línea, el sector salud lo contempla también la supersalud, el Instituto Nacional de Salud, el Viceministerio de Salud Pública y con esas áreas hemos logrado una articulación para tener una respuesta integrada. Hay que entender que la mortalidad por desnutrición es una enfermedad prevenible, que el sistema de salud debe entrar en atención y que, por supuesto, todo lo que significan los controles y el acompañamiento del sector salud al primer año de vida es fundamental para cambiar esas estadísticas. Es un trabajo de esa magnitud donde están las secretarías de salud, tanto departamentales como municipales, Instituto Nacional de Salud, Bienestar, Agricultura, Vivienda y de esa forma integrarnos todos a través de poder prestar un mejor servicio. Vías, por ejemplo, a veces parecería irrisorio con el Ministerio de Minas y Energía, las comunidades energéticas. Entonces, en cada uno de esos sitios en donde vamos llegando con un puesto de salud, vamos llegando con una escuela, inmediatamente se monta todo un proceso de energía solar para que pueda al mismo tiempo abastecer de agua a los habitantes, pero también pueda dar energía, comunicación y a través de las comunicaciones podamos conectar para advertir rápidamente con los vigías y con el personal de bienestar familiar y con nuestros equipos detectar rápidamente cualquier mujer, cualquier niño, cualquier adulto mayor que pueda en un momento dado pueda estar en riesgo de desnutrición y porque también los adultos pueden sufrir desnutrición, la madre puede sufrir desnutrición, madres que están lactando, embarazadas nuevamente, pero están desnutridas. Entonces, niño desnutrido, madre desnutrida, embarazada, hay que atender todas esas necesidades y así vamos controlando el territorio y son los efectos del modelo que el señor presidente de la República ha ido implantando en territorios vulnerables y difíciles, de difícil acceso y, por supuesto, en donde las comunidades están muy dispersas, en donde tenemos que llegar. Comenzamos primero por los territorios PDETS, después pasamos a los territorios SOMAC, ampliamos a los PENIS, que son todos los que tienen que ver con la erradicación manual de cultivos de uso ilícito y después entrar a todos los sitios vulnerables. Hoy podríamos decir que estamos en casi, nos faltan unos pocos municipios y es más que todo, no porque no tengamos los recursos, sino porque no hemos podido lograr que ellos, que consigan la gente necesaria para poder atender esos diferentes municipios. Pero vamos a tener todos los municipios cubiertos a final de este año y tener cerca de 10.000 equipos, exactamente 10.000 equipos, que son 80.000 personas. Pero al mismo tiempo, los equipos que, a través del plan de intervenciones colectivas, que es el PIC, que manejan los municipios y los departamentos, contratados a través de los hospitales públicos, ampliemos y podamos tener no menos de unos 12.000 equipos trabajando en las diferentes regiones del país. Poder trabajar de manera articulada los recursos, ya no trabajarlos por la edad del niño, entonces solo primera infancia, solo esto, sino trabajar desde una mirada comunitaria, pues ha hecho como parte del cambio. Entonces empezamos a entregar con una reformulación presupuestal, tanques de agua, frecuencias de agua, de todas las maneras que fuera posible, porque en la Guajira no hay una sola solución para el agua. Hay soluciones temporales, hay soluciones estables, hay estructurales, y cada zona de la Guajira es diferente. Entonces, dispusimos todo lo que fue necesario para poner los tanques, para poner las frecuencias de agua, o para entregar dentro del paquete alimentario agua. Eso nunca hubiera ocurrido en otros gobiernos. Generalmente, la bienestarina es un producto que tiene que traer, importar muchos elementos cereales. Por ejemplo, para mencionar uno solo, estamos importando, por ejemplo, soya, estamos importando maíz, pero nosotros tenemos otros productos que podemos utilizar y al mismo tiempo fortalecemos a nuestros campesinos. Entonces, por ejemplo, el ñame, en la costa, podemos utilizar el ñame, podemos utilizar un frijol nativo que hay en la Guajira, y en la costa atlántica. Muchos productos, por ejemplo, la yuca, el ñame, son productos de alto contenido de carbohidratos. El frijol nativo que hay en la zona de la Guajira y en las zonas de la costa, de la costa atlántica, tiene un alto contenido de proteína, ¿no es cierto? Entonces, estamos utilizando el plátano, muchos otros productos que con una buena fórmula que ya se fabricó, que ya la tiene el Instituto de Bienestar Familiar y el Ministerio de Agricultura colaboraba en eso. Entonces, podemos producir nuestros propios productos con nuestra propia producción y no tener que importar soya, maíz y otros productos del exterior. Y así fortalecemos también la producción agrícola que le permite tener recursos adicionales a nuestros campesinos y alimentarse mejor. El tema de la bienestarina ha sido un alimento que históricamente ha permitido que el país tenga soporte dentro de esos alimentos que llaman alimentos de alto valor nutricional. Para nosotros es fundamental que la bienestarina siga llegando a los niños y las niñas, pero también es fundamental que la bienestarina incorpore elementos de la región, elementos alimentarios que no habían sido tenidos en cuenta. Y en esa medida, la incorporación de la Sacha Inchi, que tiene un límite, bueno, nos han explicado un poco que no se puede echar más de cierta cantidad porque cambia el sabor, bueno, en fin, por ciertos criterios y composición que tiene, pues hace parte de esas transformaciones. Lo logramos de la mano de la industria alimentaria, o sea, con la industria alimentaria es que se logre ese campo. El país tiene dos plantas de producción de bienestarina. Esas dos plantas van a empezar en la producción de esas otras bienestarinas, como la bienestarina mamá con chontaduro, como la bienestarina con azaí y la bienestarina con otros productos de la región, tanto la líquida como la sólida. Y vamos a sacar una nueva versión de la bienestarina líquida en litro para acompañar los temas de las familias, ¿no? Tenemos ahorita un reto también con los puntos de abastecimiento solidario, que es una meta que nos ha propuesto el presidente y que vamos en esa línea. Estos puntos de abastecimiento solidario que los pone el Departamento de Prosperidad Social son como pequeñas, vamos a llamarlas así, plazas de mercado donde podemos conseguir comida fresca, sana, natural y a buen precio. Ahí también vamos a tener como bienestar familiar una distribución gratuita de la bienestarina para aquellas familias focalizadas y con necesidades especiales de nutrición en estas zonas de recuperación nutricional. Entonces, como que el circuito va ampliándose, ya no es solo el sector salud, sino también el sector agricultura, que es quien dispone los alimentos en estos puntos de abastecimiento solidario, el sector de DPS, de inclusión social, que nos permite tener nuevamente la recuperación del acceso fácil a la seguridad y la soberanía alimentaria en los territorios y esto va como cerrando un circuito que nosotros consideramos va a ayudar en la recuperación nutricional. Bueno, la bienestarina tiene unas vitaminas específicas para el desarrollo y el crecimiento y esas vitaminas específicas junto con la mezcla de los alimentos y los productos naturales que se involucran en la fórmula, pues permite una atención nutricional equilibrada. No es solamente para preparar coladas, sino para hacer sopas, para hacer cantidad de recetas. En el país hacen ferias de cómo se puede trabajar con la bienestarina y cómo se incorpora dentro de las minutas alimentarias. Creo que el país ha aceptado muy bien este alimento y por eso se mantiene. Lo que pensamos es que este alimento puede tener productos de la región. Hay que saber que cuando el señor presidente fue alcalde de esta ciudad de Bogotá, él logró entregar esta ciudad con cero muertes por desnutrición. Fue uno de sus empeños. Estamos empeñados en derrotar la desnutrición, en disminuirla al máximo. Ojalá logremos que no se pierda una sola vida de un niño por no tener alimento y por no tener una adecuada atención. Madres y niños, adultos mayores, necesitan toda la atención del Estado y eso es lo que propone el señor presidente de la República y eso es lo que estamos haciendo por órdenes de él, todos y cada uno de los que estamos en algún cargo de la Administración Pública Nacional. Todavía no cantamos victoria. Nos toca seguir, porque según las últimas cifras estamos todavía en 24 muertes causadas por desnutrición en La Guajira y tenemos que llegar a cero y esa es la meta. Y entran las alcaldías de los municipios también con sus comités y empezar a cerrar como los vacíos que todavía tengamos hasta que lleguemos a cero muertes por desnutrición. ¡Gracias! ¡Gracias! En medio de todas las dificultades sabemos que estamos avanzando. El campesinado tiene más tierras y equipos para producir alimentos. Cada vez más personas tienen la barriga llena y el corazón contento porque hemos reducido significativamente la pobreza. La juventud, esté donde esté, ahora sí puede estudiar gratis y cada vez con más calidad. Esto es avanzar en dignidad. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.